Música Bueno chicas, abro el vlog así aquí, no lo he abierto todavía en casa Pero bueno, hoy es lunes 5 de diciembre y son las 12 y 10 Y hoy nos levantamos a las 8, o sea, no, nos despertamos a las 8 y media para ir al gimnasio, a spinning Spoiler, nos fuimos, nos rajamos, ¿por qué? Porque teníamos mucho sueño, anoche nos fuimos a dormir muy tarde Así que hoy estamos librando Miguel y yo Y ahora, bueno, desayunamos antes, me hemos puesto al día a la casa Lavadura de sábanas, limpiar la casa, organizar y demás Y no he abierto los calendarios de adviento todavía, ahora cuando llegue a casa luego los abro Y ahora estoy yendo a Clara Castle, que es donde el otro día vine con mi amiga a coger el look Para mañana que tenemos un evento de una colección que van a sacar para, de vestidos de novia y de fiesta para 2023 Y no sé si se acuerdan que les dije que mi vestido, pues me lo iban a pedir Y me llegaba hoy, pues creo que voy a cambiar de opción Porque creo que el vestido que cogí es demasiado arreglado Y creo que la gente no va a ir tan arreglada O sea, yo me vine como muy arriba, tipo Como el evento es de vestidos de novia y demás Y de vestidos de fiesta, pues yo dije, pues venga un vestidito de fiesta y tal Pero es demasiado, o sea, es súper bonito el vestido Pero me veo como si me fuera a graduar O voy a una boda, o voy a un bautizo, una comunión, una cosa así Me veo demasiado arreglada Y yo no me siento cómoda si sé que a lo mejor el resto de personas no van a ir tan arregladas Entonces creo que voy a cambiar de opción Y si no veo nada así como medio de fiesta, pero sin ser demasiado que me guste Me voy básica, o sea, veo un jersey monísimo Y estoy, que opto por ese jersey, ¿eh? Y prefiero ir cómoda, cómoda como conmigo misma Que yo voy a defender mejor el look Que si me pongo un vestido ese y me veo luego fuera de lugar Así que bueno, ya estamos llegando Es aquí en La Laguna, otra vez Todos los vlogs más a La Laguna Y luego a las 3 menos cuarto tengo cita para hacerme las uñas Que no sé todavía muy bien lo que me haré, ni qué color me pondré ni nada Y esta tarde tengo la merienda, que es aquí en La Laguna también Y es una merienda navideña y como les dije el otro día, pues con más influencers y tal Así que bueno, y va mi amiga Ingrid, así que guay porque vamos juntitas y eso Me probé una blazer verde bosque con plumitas aquí en las mangas, súper bonita Que la verdad es que queda súper súper bien Pero al final me decanté por un chaleco, bueno lo veréis mañana, pero bueno Un chaleco así como rojo navidad, súper bonito Con un jersey de canales de un punto súper bueno, negro, con el cuellito subido Y aquí como un volantito, súper mono Muy de mi estilo la verdad Hola, se ha puesto a diluviar ahora, de repente Bueno, a diluviar no, pero Y ya yo lo combino con pantalón mío y zapatos míos O sea, podía elegir todo el look que quisiera Pero, o sea, todo el look completo Pero bueno, yo también soy un poco maniática con el calzado Y los pantalones que me probé el otro día Como que me podrían pegar con este look Me quedan grandes de cintura Y bueno, entonces nada Y me cogí esas dos partes de arriba Y ya yo me pongo el pantalón y el calzado Y eso Así que una cosa hecha Ahora vamos a casa Que ahora pues comeremos y tal Bueno, ahora no En un rato comeremos y tal Y luego voy a las uñas Vale, momento calendario de adviento Estamos en el día 5 Así que vamos a ver qué me sale aquí en el calendario de Miguel ¡Un sneaker! Él sabe que los odio Pero aún así me lo puso Amor, si no me gustan Este calendario no como el del año pasado Que era todo del link Este año la cosa está peluda, ¿eh, amor? ¿Qué? Este año la cosa está peluda Que no me regalaste todo con chocolate del link Pues parece que aquí me... Ah, no, aquí tampoco me va a tocar uno del link Bueno Bueno, se lo cambiaré Se lo intercambiaré por otra cosa de su calendario El de Kinder día 5 Aquí A ver Chocobón Bueno, básicamente me lo voy a comer ahora Y el de Malteser De chocolate ya por último Y abro ahora el de The Body Shop El día 5 Aquí Estos calendarios son súper complicados de abrir No lo como Vale, ahora vamos a abrir el de The Body Shop Que el día 5 está aquí Este parece que pesa un poco más Así que Vamos a ver qué es Ah, un gel de ducha de rosa O sea, como de la crema de manos que me tocó el otro día Bueno, me gusta que me salgan geles de ducha, la verdad Porque me gustan Pues eso, los olorcitos así como más especiales Lo que pasa es que justamente el olor a rosa Como que no es mi favorito Voy a olerlo Huele bien, pero bueno O sea, el olor a rosa no es mi favorito Como les digo Pero bueno, está bien Y sobre todo para llevar de viaje Y este tipo de cosas Bueno, y ahora voy a ver La ropa que me pongo para esta tarde Que no sé qué poner de mí Básicamente Y había pensado en hacerme como unos moñitos aquí Y con el flego este que me estoy dejando crecer Es que no sé Vamos a ver Vamos a ver lo que me hago Y vamos a ver lo que me pongo Que me voy a poner a elegirlo ya Y ayer hice un pedido a Sara Que normalmente yo los hago con recogida en tienda En plan, independientemente de lo que me gaste Y el envío fuera gratis Lo cojo con recogida en tienda Porque siempre me llega antes Que si me lo entregan en casa Pero la tienda donde lo suelo pedir O si no La segunda opción de tienda donde lo suelo pedir No estaba disponible Así que me tocó pedirlo O sea, con entrega en casa En mi casa Y no sé No sé No sé si tener esperanzas o no Porque de las últimas veces que pedí en Sara Para que me trajeran aquí Tardaban un montón Tenía que llamar yo a la empresa de transporte Mi paquete En las oficinas O sea, en los almacenes Y no me lo entrega No salía a reparto nunca No sé Tuve malas experiencias la verdad Así que a ver Porque en realidad Pedí cuatro cosas Una es para mí Dos son para Miguel Y otra es un regalo Para el hermano de Miguel Así que bueno Pues eso Que vamos a ver si me llega el paquete Cuando me llegue Se los confirmo Por aquí por Vlogmas Y les enseño Lo que yo me cogí Para mí Chicas Ya salí de mandarina A hacerme las uñas Y la verdad Es que me encantan Mirad Qué bonito La combinación de colores Que elegí Elegí este rosa Súper bonito Y el Y el Y el de smanty Y el de purpurina El rosa de purpurina También Los de la colección De Neon Nails Y me parecen Súper bonitos De Neon Nails Whatever we do We will be alright These holiday wonders Will open your mind May all your wishes Tonight come true The love I lived The dream I knew This Christmas I only wanna be close to you I only wanna be close to you Whatever we do Whatever we do We will be alright These holiday wonders Will open your mind May all your wishes Tonight come true The love I lived The dream I knew Well I'm off for Christmas It's a magical time full of kisses Take a walk outside And tickle the snowman's nose Moving Moving Did you hear something From the chimney I will keep you warm As soon as you remove that snow Oh, 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 oh Whatever we do Whatever we do We will be alright These holiday wonders Will open your mind May all your wishes Tonight come true The love I lived The dream I knew This Christmas I only wanna be close to you I am I would have to